Bienvenidos a un nuevo, el onceavo capítulo, onceavo, o el siguiente capítulo de Pokémon Nero 2, Randalog, y estoy grabando esto después del episodio 10, después del episodio anterior, después de que se murió Lampo, mi... Mi Venomoth. Pero aquí estoy, en el capítulo pasado, Capture a este Sudobudo, a este Renzo, que puede ser interesante, o no. Primero voy a hacer el Pokémon, a curarme, si no quiero más repelentes, voy a curarme, le voy a hacer el Pokémon, tan tan tan, le voy a poder frear, con la energía, vamos a ir al gimnasio, tal vez hoy día no al gimnasio, tal vez lo haga en el próximo capítulo, hay que hacer el gimnasio, hay que hacer el gimnasio, hay que hacer el gimnasio, porque el nivel máximo del Pokémon del líder, es el nivel 24, y mi máximo creo que está el... espérate, tú me das una agua fresca, no me voy a poner acá, tú me das una agua fresca, tú me das una agua fresca, ahí está mi agua fresca, pues son de avellad. vamos a ir a... me voy a sacar al... al Luxie, particular Luxio. Y vamos a pelear con esto Estaba generando si tuviera que La sensación Vamos a Que paso, que paso Que se había apagado la pantalla Se haga un cobalion Nivel 20 Rompemoldes No me gusta esto, paralizador No me gusta esto, cobalion, cobalion Bien, está paralizado V de fuego Mátalo Mátalo, 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 mátalo Muerto cobalion No me gusta Tengo 30 Si me hubieran Creecaton Creecaton, 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 Creecaton Vamos con Dead Speed Vamos con Dead Speed Furia Dragón Silbato lo esquivo, bien, Bomba Ácida Muerto Vamos acá, en vez de por acá Oh Otro lequín, acá va a salir Esa vaina Vamos a ver, que tiene este Arlequín Arlequín Shack No sabía un Chiglipaf A ver, al ataque No le mata, Vendaval Le esquivo bien Al ataque Cuchillada Hala Un Shack Un Shack Mueblo Jiglipaf El Recoi Yo creo que se ve Un Shack Un Shack Deoxy ¿Qué es esto? Vamos con Death Speed Furia Dragón Rabia Me está haciendo rabia Ok, ok Agarre Meditación Ok Bueno, creo que ya está al nivel Vamos a mover Ok, vamos a darle repetida experiencia a Renzo No, corte, no Vamos a ver cómo está Koke Vamos por acá Tengo este, Arlequine Arlequine Miller Se haga un Glacium Vamos con Koke Turbo Llama Golpe Cuerpo Confusión Golpe Cuerpo Golpe Cuerpo Ah, le quité algo Agarró Ah, muerto Casi me da un Mis Reibus Drossing Nevada de Mr. Ebers Trueno Humareda Trueno Esquivo Trueno Protección Antiaéreo Antiaéreo Usar una Poción 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 Mr. Nossi Picotas o menos Bien, vamos El único que puedo hacer No puedo hacer nada más Humareda Ay, me quema Y lo esquivo otra vez Cuidado Claro Cambia, 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 cambia Cambia, cambia cambia Cambia, 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 cambia Cambia, cambia, cambia TeXT 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 Fue Aragó Se queda poquito Bombásida Gnoso Bombásida Testiso 1992 Derecho 2016 Le queda uno más Y me saca el dios Sigo luchando Me saca el dios Arceus FURIA DRAGÓN El más rápido Bomba Ácida Soy Veneno también Lo malo es que siempre Baja la defensa especial Le dajo la veneno muchísimo FURIA DRAGÓN No lo mata Pero estará a punto FURIA DRAGÓN Bomba Ácida No me debería matar No debería 6 PS Me vuelve a dejar Especial FURIA DRAGÓN Muerte al Zeus FURIA DRAGÓN FURIA DRAGÓN Mildo Siguiente Queda uno más P具 ante los otros Otra Tiro Yo uno más, uno más y lo dejo hasta acá, Arlequín Santos, Cotoní, bien, Pumbas y Dan, No hago nada, rugido, me cambio, no, 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 me hagas rugido, no cambies a, No haga respiro, no haga rugido, no haga rugido, no haga rugido, no, no, menos mal que te dices tú, V de fuego, muero, muerto, muévete y muerto, lumineo, A ver, top hit, top hit, tiene chispas, turbo llama, chispas, rayo fusión, Se fue la mierda, Este es una broma, este es una rayo fusión, Rayo fusión, Muerto, lo curo para que me maten, Ok, pero no voy a pelear con él, no voy a pelear con el líder, ¡No! ¡Cup Kid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Chau!